Sí, hasta el momento, estos días de semana de asuelto, semana santa, hasta el momento no se ha presentado casos muy lamentables, solamente el pequeño deslizamiento de alguna motocicleta y se le han dado asistencia sin caso de rotura. Hasta el momento todo se mantiene en calma, una ligera llovizna en horas de la mañana, hoy sábado, y continuamos dándole seguimiento también el día de mañana, domingo. Hoy es un día donde muchos bañistas, se desplazan muchos vehículos, mucho tránsito ya para este mediodía. Hasta el momento la defensa civil se mantiene en los diferentes puestos, tanto con la Cruz Roja, con los bomberos, unidades de rescate del CURNE, DGC, Policía Nacional, Ejército Nacional, Comando Conjunto, 24 instituciones dándole apoyo a la defensa civil a nivel nacional en la provincia de Duarte y la región. Se ha mantenido la calma en algunos balnearios. En el día de ayer se presentó un caso y fue un deslizamiento de tierra en el pico de la Cotorra, Rivera de Jaya, donde si continúa el deslizamiento pueda causar algunos peligros. Pero hasta el momento no hay casos que lamentan en la provincia de Duarte y en San Francisco de Macorís. Gracias. 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 Gracias.